Bueno, yo soy Verónica Gilmonte, soy la directora de la revista Política y Cultura y en esta ocasión presentamos el número 37 y el número 38, entonces te paso a Alberto Trejo. Hola, yo soy Alberto Trejo, me tocó presentar el número 37 de la revista Política y Cultura de Guam Xochimilco y se llama Medio Siglo de Transformaciones en América Latina. Hola, soy Arim Gutiérrez, soy profesor del Departamento Política y Cultura de la Guam Xochimilco y presenté el número 39 de la revista, dedicado al tema de religión y Estado y Sociedad. Me gustó, tuvimos una asistencia decorosa, principalmente de estudiantes, lo cual nos ayuda a difundir un poco más los contenidos de la revista. También creo que fue valioso el hecho de que difundiéramos que en las revistas y en general muchas publicaciones de la Guam Xochimilco pueden bajarse como PDFs de la página web de la universidad y que por lo tanto están al alcance de muchas personas en donde haya una computadora con conexión a internet. Y bueno, vimos que hay interés en temas como el que tratan los dos números de Política y Cultura y también el problema de cómo difundir más la producción académica que tenemos en la Guam. Sí, mira, lo que hacemos es sacar, la revista tiene mucho tiempo de preparación, año y medio por lo menos, entonces lo que se hace primero es lanzar una convocatoria que dura tres meses, recibimos los artículos, nombramos un comité de número que son especialistas sobre el tema y se hace un primer filtro que son, se discute en una reunión con esta metodología del doble ciego, o sea nadie ve quién escribe nada y se hace un primer filtro, después de este primer filtro entonces se empiezan a, se sugiere por el comité de número y se empiezan a buscar dictaminadores y se hace esto del doble ciego, dos dictaminadores, si los dos son positivos, bueno pasa el filtro, si es un positivo y negativo entonces mandamos un tercero para que desempate y después de que ya tenemos la selección de los artículos que tienen dictámenes positivos, generalmente son dictámenes con modificaciones, se vuelve a reunir el comité de número, vemos cuáles son los que pueden ingresar, la revista tiene cabida como aproximadamente 10 números, 10, 11 números y entonces una vez que se hace eso se mandan a los autores, a los artículos que ya son seleccionados por el comité de número para que hagan sus modificaciones y nos las entregan y se da al editor, el editor hace la corrección de estilo, nosotros le damos el índice formado, hace corrección de estilo, se regresa, hacemos la corrección y bueno finalmente después de un mes y medio, dos meses ya se publica. También la revista tiene una sección de matemáticas, que hacemos el mismo procedimiento, una sección de carpeta gráfica donde tenemos propuestas de pintura o de dibujo y una sección diversa donde generalmente se publican reseñas de libros o en algunas ocasiones algún cuento o alguna poesía. A mí me parece que la Feria Internacional del Libro de Minería pues es ya un espacio consolidado para este tipo de eventos, para que todas las editoriales, todas las casas de estudios que tienen ediciones propias pues vengan a presentarlas al gran público. A mí me parece fundamental que la UAM participe en este espacio y de esta manera, bueno, como decía Arim, se contribuye a difundir toda la actividad editorial de la UAM. Bueno, fortaleza diría primero pues el rigor que garantiza el hecho de que sea una editorial universitaria, que no está, digamos que no influyen tanto en ella consideraciones de tipo comercial y por lo tanto tenemos una mayor probabilidad de que una editorial comercial, de que sea algún producto aceptable. Y bueno, también recalcar, como decía hace un rato, pues el hecho de que una gran parte de las publicaciones de la universidad están disponibles gratuitamente en internet. Bueno, los invitamos a consultar la página de la UAM para las publicaciones en general, la biblioteca digital y para en particular para la revista, lo único que tienen que hacer es poner revista, política y cultura, les sale el link, lo aprietan y entonces pueden, ahí se despliegan todos los números, desde el número 1 hasta el número 38 en el que vamos y bueno, los invitamos a que bajen los artículos y que la consulten, ¿no? Y como dice Alberto, que la compren, ¿no? Lean, lean mucho y lean lo que se hace desde la UAM, que se hace con mucho cariño y con mucha calidad. Lean. 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 Lean.